Penal para Liverpool, que quiere abrir el score, 45 minutos del primer tiempo. 0 a 0, cerró largo y el líder del torneo apertura que está empatando, pero que puede pasar a ganar, autoriza a Gustavo Tejera y le va a pegar a Medina. Está pronto Liverpool para gritar el gol aquí en Melo. Llega Medina, autoriza Tejera, viene Medina, al arco, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool a Medina, gol del negro de la cuchilla, lo hizo el número 10, tiro penal, arquero a un lado, pelota al otro, no le importa a Liverpool si fue o no fue, Medina lo cambia por gol y en 45 y medio, Liverpool 1, cerró largo 0. Y apareció la calidad y el talento del número 10, Alan Medina, ángulo inferior derecho de Lucero Álvarez, que eligió el otro parante, Péllez a ganar Liverpool y a darle guiñadas al torneo apertura, Alan Medina, el gol, gana el negro de la cuchilla, 1 a 0 sobre Cerro Largo. ¡Golazo de Cololó! A reventar del fondo Robert Terga para el equipo, para Chan, saliendo con pelotazo largo, le va a correr Benguche, termina ganando con golpe de cabeza Federico Pereira, no pudo el Emos, tampoco el Toffi, se la terminó quedando Gusto Max, pelota para Marcos Enrique, pasó muy mal Enrique, se viene Cayetano para Liverpool, avanzando por sector izquierdo, 16 minutos de complemento, Liverpool 1, cerró largo 0, Figueredo no tiene pase hacia adelante, se apoya atrás con Gonzalo Pérez, Pérez pone al medio para Lucas Lemos, Lemos pone para Cayetano, avanza por izquierda el negro de la cuchilla, Cayetano suelta con Alan Medina, levanta la cabeza y manda el pelotazo largo por derecha, buena pelota para Pereira, desborda Federico, centro al medio, lo tiene el Toffi, gira notable el Toffi, le robó Carneiro, está Carneiro, ¡Gol! 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 De Liverpool, gol, del negro, gol, de Gonzalo Carneiro, jugador del negro de la cuchilla, Medina con el pase largo a la derecha para Pereira, que está haciendo todo bien, Federico con una bola increíble al medio para el Toffi, que se sacó de arriba los marcadores con un rulo, le pegó mordido, pero le quedó servido a Carneiro, que prácticamente en frente del arco, a muy poca distancia, le empujó hacia la red, y Liverpool lo cachetea a Cerro Largo, Liverpool 2, Gonzalo Carneiro, Cerro Largo 0. Y estaba para la cachetada, para la bofetada final Liverpool a este equipo de Cerro Largo, jugando de contraataque con Federico Pereira, siendo clave y fundamental en la ofensiva del equipo que dirige técnicamente Jorge Bava, el envío al medio, el control muy bueno del Toffi Figueredo, que comparto con Juan, para mí le pega mal a la pelota, el capitán número 13 le quedó ahí, en el área chica donde no fallan generalmente los buenos delanteros, el número 11 con un toque corto, Gonzalo Carneiro, dice y marca, que gana Liverpool 2 a 0 sobre Cerro Largo. Golazo de Cololó, un doble. Barrera de 5 hombres que coloca Lentinelli, Medina, Pereira, Vecino, Rodríguez y Sosa, le va a pegar a esta pelota Nicolás Silva, el número 10, le va a entrar el botija al 10 de Cerro Largo, llega Silva, remate, pegó en el palo, que remate, sacó Silva, remate, erga, gol, hay partido, gol, de Cerro Largo, Robert Tergas, hay partido, qué zapatazo de Silva en el tiro libre, estrelló el vertical, y qué zapatazo de Robert Tergas, que pegó en el otro vertical, pero esta vez se metió con Rosca dentro del arco, golazo de Cerro Largo, Robert Tergas dice que hay partido. Liverpool 2, Cerro Largo 1, qué últimos 3 minutos más de cuenta nos queda. Primero lo tuvo Nico Silva con el remate directo en el tiro libre, el vertical derecho le dijo que no y después un tremendo zurdazo de Robert Ergas, la pelota pasó entre muchas piernas, no la vio Lentinelli, dio en el caño, pero del otro lado y se metió, un gol que ilusiona en los aromos, en los céspedes y también en Maldonado, le pone picante a la tarde Cerro Largo que ahora pierde 2 a 1. Golazo de Cololó.